Por título, agua y electrolitos en equilibrio. Nosotros ya sabemos que tenemos agua, que tenemos electrolitos. Pero el ideal es que siempre estén en concentraciones fisiológicas, concentraciones fisiológicas. Bien. Disculpe, doctora. Sí. Hola. La anterior clase dijo que le hiciéramos acuerdo que iba a responder usted la última pregunta del anterior tema. ¿Qué pregunta era? ¿Cuándo se administra aspirina a un individuo? ¿Se da el efecto de león común? Ya, muy bien. ¿Qué puede comentar? Muchas gracias. Seguramente más adelante vamos a ver, pero es bonito adelantarse también. ¿Ya? ¿Cómo va eso? Bien. Voy a representar de esta manera la mucosa gástrica. Voy a representar acá a la célula parietal, que es la que libera ácido clorídico. Que inmediatamente se va a disociar el protón o hidrógeno más cloruro. Esto es lo que le va a pasar al ácido en el tómaco. Entonces, teóricamente, cuando sale de esta célula, por aquí viene el protón. Y el cloruro, el cloruro, que va a volver a ingresar. Pero yo necesito esto, que esté en una concentración, ya saben, de 0,8. Perdón. En un pH de 0,8. Bien. Este análisis es importante. Segundo aspecto, si yo me animo a representar a la aspirina así. Tengo que aceptar que esta tablita se va a fragmentar en una parte negativa y en una parte positiva. ¿Sí? Cuando aquí hay unas 8, por ejemplo, entonces, aquí va a haber 4, 4, y aquí este 8 se convierte en 4. Porque 4 genera 4 más 4. Y aquí me quedará 4. Entonces, cuando esté así igualada, esta representación se denomina que está en equilibrio. Es decir, que una determinada cantidad de aspirina no se va a disociar completamente. Sino que aquí sumados, estas cargas tienen que hacer equilibrio con esta molécula entera. Esto es importante que lo entiendan. Ahora bien, solamente por así decirlo. Cuando estos protones, jóvenes, se gastan. Cuando se gastan. Entonces, el que era 4, ahora va a ser 3. Para que aquí se reponga. ¿No? Que va a parecer, digamos, era 2, me imagina 3. ¿Me dejo entender esto o no? Oye, Luis Alberto, estoy en la cabeza. ¿Otra vez, ya? Por favor, espera. Ya. Esto es muy bonito. A ver, vamos a ver cómo les puedo explicar más bonito. Una sustancia ácida para todas las sustancias ácidas. Todas las sustancias ácidas las puedo representar así. Esta sustancia ácida, espontáneamente, espontáneamente, donde hay agua, se rompe. No se dice rompe. Se disocia, se ioniza, dependiendo de esta sustancia. Y entonces, me va a dar una parte negativa y me va a dar una parte. ¿Ya? Siempre va a suceder eso cuando la sustancia tenga el denominativo de él. Cuando yo consumo en mi alimentación cloruro de sodio. Aquí lo ve así. Primero es el sodio. Cuando esto entra en mi estómago, se va a disociar. Y que me va a dar odio más cloruro. Esto siempre va a suceder. Y podemos quedarnos hasta mañana con los medicamentos. Todos los medicamentos ácidos me van a dar una parte negativa y una parte positiva. ¿Por qué? Porque se disocia o se ioniza, dependiendo de la característica del xenofiótico. Perfecto. Ahora bien, jóvenes, miren. Aquí, ¿cómo podría decirlo? Aquí yo tengo 10 moles. ¿Será que los 10 se van a disociar? No. Se van a disociar, por ejemplo, 5. Para que aquí haya 5 más 5. Estos son los 2 hacen 5. Más el 5 que queda aquí, hacen los 10 de abierto. ¿No? Y entonces, para cada sustancia, por sus características, cuando llegan a un equilibrio, basta, le dicen. Basta. Tú ya no te disocias. Y aquí, sí, se pone un pre. ¿Me dejo entender? Esto porque es el equilibrio. ¿Saben cómo se puede entender esto? Cuando yo tengo una taza de agua y le pongo una cucharada de azúcar, desaparece. Le pongo dos cucharadas, desaparece. Le pongo tres y ya no desaparece. ¿Por qué? Porque se sobrepasó el equilibrio. El agua le dice, ya no, quiero más agua. Bueno, eso es esto todo. No se puede pasar de la raíz. Eso se llama constante de equilibrio de cada sustancia. Entonces, vamos a suponer que esta sustancia tiene 20 moles. Pero aquí me da 5, aunque esto es falso. 5, 5. Y aquí, 5. Y aquí, 15. Ya no es la mitad. Pero alcanza su equilibrio. Depende de cada sustancia, sus características, para que se llegue al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Todos los medicamentos se disocian un poquitín y luego se queda así el medicamento puro. Pero cuando el medicamento, ese medicamento, viene y pelea y golpea a quien debe de hacer y luego se va por la orina, se está gastando. Entonces, esto que había llegado al equilibrio va a seguir avanzando. Por eso tomamos medicamentos cada 8 horas, cada 10, cada 12. No tomamos cada minuto. Porque no todo se va a disociar. La parte activa de un medicamento es esta. La que tiene carga positiva. La que tiene carga positiva. La que está limpia. Bien. Espero que ahora con eso se haya entendido. Entonces, vamos con la aspirina. La aspirina entra al estómago, así. Y como cualquier otra sustancia que puede disociarse, me va a dar una parte negativa y me va a dar una parte positiva. Perfecto. Y que habíamos dicho solo para nuestro ejemplo, este era 6 y entonces aquí me va a dar 3, 3 y aquí este se va a convertir en 3. Y llega a su equilibrio. Esa es su constante de equilibrio, ficticia, en este momento para nuestro equipo. Bien. Bien. Ahora. Cuando la aspirina llega al estómago, ¿qué hay en el estómago? Protono. ¿Sí o no? Del ácido que se está liberando. Ya hay esto, joven. Ya hay esto. Ya hay esto. Entonces, ¿qué le dice? Oye, yo ya tengo a ti, Protono. Tú no tienes por qué. Tú no tienes por qué estarte disociando de esa manera. No necesitas. Solamente aquí del 6, solamente te permito que te disocies 1. Entonces va a quedar aquí 5. Y aquí uno, porque aquí ya tengo mucho. Este es el efecto del guión común. ¿Se entiende? Ahora bien. Vamos a ver. Así. El efecto y el efecto del guión común. Traslada, recorre, desplaza la constante de equilibrio, de disociación a la izquierda. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. ¿Te voy a agüitar? Ahora miren qué más bonito sale de todo esto. Atención. La aspirina, representando a todos los xenobióticos de pH ácido débil, así es una molécula sin carga positiva ni carga negativa. Apolar, es decir, que es apolar. Apolar quiere decir que no tiene cargas eléctricas ni. Apolar, ¿qué significa? Que no es soluble en agua, sino que es soluble en grasa. Y si es soluble en grasa, puede atravesar la membrana. Miren, y entra aquí. Puede atravesar la membrana, entrar a la célula y pasar al otro lado, donde le está esperando el capilar sanguíneo. Ahora bien. Esta aspirina, que está representando a todos los medicamentos tóxicos de pH ácido débil, es así una molécula apolar. Pero, cuando se encuentra en el seno del agua, se tendría que disociar o ionizar rápidamente, hasta alcanzar su equilibrio. Pero, cuando ingresan al estómago, donde hay cualquier cantidad de protones, entonces la flecha se desplaza a este lado. Por eso estoy dibujando gordos. Y entonces, ¿qué? Va a haber poco, poco negativo del medicamento, muy poco, y va a haber gran cantidad de lo que se ha ingerido. Entonces, si hay mucho de esto apolar, ¿qué va a pasar? Va a poder ser absorbido por la membrana celular y va a poder llegar a la sangre. Si me han entendido esto, maravilloso. O voy a borrar o van a copiar todavía. Este efecto del ión común desplaza, desplaza la dirección de la reacción al lado izquierdo. Es decir, para que la sustancia apolar, apolar o original, no sufra disociación ni ionización. Y permanezca la molécula entera, apolar, soluble en grasa, y entonces atraviesa las células, atraviesa la membrana celular, y ya llega aquí a la sangre. A través de las venas mesentera. Entonces, resumen. Ajá, ajá. Todos los xenobióticos de pH ácido débil, como los medicamentos, se absorben en la mucosa gástrica por el efecto del ión común. Esa es la explicación bioquímica. Pero todos los xenobióticos de pH básico débil se absorben en la mucosa intestinal. Por el efecto del ión común, que en este caso ahora sería el hidroxilo. Recuerden que el intestino es alcalino. Ahora, esto es apasionante para entender por qué ciertas sustancias se absorben en el estómago y otras en el intestino. Esto es apasionante para cuando tienes un paciente que llega en un mal estado de salud. Entonces, se indaga. ¿Qué tomó? Ah, barbitúricos. Ah, sustancia de pH ácido débil. Caramba, no me da tiempo. Ya se absorbió en el estómago. No necesito llegar a tu bodeno y el i1 y el i2. Ya está en sangre. Y por ello, como está en sangre, un minuto y se reparte por todo el cuerpo, ya está en el sistema nervioso central. Y por lo tanto, está deprimiendo. Es decir, está potenciando los receptores GABA. Por lo tanto, la persona se duerme, se duerme, se duerme. Y se le mira con la linterna las pupilas y estas son puntiformes. Están en miosis. Que es característico de las intoxicaciones con barbitúricos. Entonces, miren qué barriosa es esta información, ¿no? O si es de pH alcalino, ah, se va a absorber en el intestino. Me va a dar tiempo para hacer las maniobras A, B, C, D. Vías aéreas, que estés respirando, corazón y descontaminado. Pueden ir leyendo ya eso. ¿Sí? Es para medicina interna, para más adelante. Pero por supuesto que tiene bases bioquímicas. Bien. Conforme a la que me preguntó, era largo, ¿no? A ver, no era para explicarlo en un minuto. Gracias por recordarme porque me había olvidado completamente. Bien. ¿Se entendió, no, lo que expliqué? Mudito, ¿se entendió? Sí, la tengo. Ya, me entraba. Algo. Ya, ¿por qué algo? A ver, ¿dónde está esa algo? Vamos a volver a explicar unos cuantos capítulos más adelante, ¿ya? Pero por eso, jóvenes, vayan sintonizando. Hay que ya ir leyendo, hay que repasar, hay que memorizar. Vamos por acá. Agua. Agua, agua. No, agua. Agua. El agua es disolvente. Eso significa que es continente. Y entonces, ¿contiene a quién? A los electrolitos. ¿Qué es electrolito? Todo agente químico en el seno del agua se fragmenta, es decir, se disolvia o ioniza. Y me da dos fracciones cargadas eléctricamente y que pueden conducir la corriente eléctrica. Esta es la explicación por qué nos pasa la corriente. Ahora bien, debemos aceptar que en nuestro cuerpo tenemos muchas habitaciones, muchos compartimentos. Fíjense cuántas células tenemos. Ojo. Y dentro de la célula, ¿cuántos organelos tenemos? Por eso que se acepta que nuestro cuerpo tiene N compartimentos elevados a la N. Sin embargo, la capacidad del hombre no da para entender todo esto. Por ello, que solamente para nuestro análisis y nuestra capacidad intelectual, solamente decimos que el cuerpo humano tiene dos compartimentos. El central y el periférico. Entendiéndose como central a todo, donde están los vasos sanguíneos y los órganos más profundos. ¿Sí? Hígado, corazón, riñón y cerebro. Claro, con los vasos sanguíneos más. Y periférico, todo lo demás. Todo lo demás. El pulmón también entra aquí. Compartimiento central, compartimiento periférico. Bien, eso con respecto al cuerpo. Pero si yo hablo solamente de la célula, entonces tengo que aceptar compartimiento intracelular y compartimiento extracelular. Hay que saber el criterio o de qué estamos hablando, en qué contexto. Bien. Esto es interesante. En los compartimientos intracelular y extracelular, que es lo que le más le interesa a la bioquímica, se acepta que hay un equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas. Tanto dentro como fuera. Fíjense, como con el sodio, más abajo vamos a ver, el sodio 145, pero afuera no tiene sodio 145. Perdón, adentro, ¿no? Y afuera va a tener 145, pero adentro no hay 145. Aquí lo que está indicando es que las cargas, existe un equilibrio eléctrico. Aquí hay tres positivos, tres positivos, y aquí tiene que haber tres negativos. Sí, para que haya un equilibrio. Bien. A ambos lados de la membrana debe haber un equilibrio de presiones, pero también de cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Cuando haya ese equilibrio, entonces hay tono. Hay tonicidad muscular. Una vez más, ¿qué es la tonicidad muscular? Es la semiacción fisiológica de nuestros músculos y que nos permite tener una forma definida. Una forma definida. De lo contrario, hoy día podríamos estar gorditos y mañana rectangular. Gracias a este equilibrio, más o menos, todos los días tenemos la misma forma y además no estamos gelatinosos. Tenemos una forma. En esta tabla yo tengo líquido extracelular, intracelular. Fíjense cómo el sodio aquí y fuera tiene muchísimo y adentro casi nada. Potasio, 3,5. Pero miren adentro, los 150. Entonces, si sumamos todo esto, las cargas positivas tienen que ser igual que las negativas. Lo que hay que destacar aquí, que fuera de la célula abunda el sodio, el cloruro, el bicarbonato. Pero fíjense cómo dentro, lo que ya sabemos de memoria, proteínas. Que además son los sistemas báceres intracelulares. Proteínas, proteínas, fosfatos y potasio. Son los que abundan. Bien. Diferencias. Acabamos de ver que hay diferencias. Esta es la explicación de la tabla anterior. Hay diferencias. ¿No? El potasio es intracelular. Intracelular. Y aquí habíamos visto los 150. Frente a los 145 del sodio. Ahora bien. Afuera. Ya sabemos de memoria, potasio 3,5. Pero el sodio, 145, 142. Afuera. A predominio de afuera. Ahora. ¿Cómo se mantienen esas concentraciones fijas, fisiológicas? Aquí ya entra lo que ya conocen ustedes de la bomba de sodio y potasio. Que está regida, comandada por esta enzima. ¿Verdad? Esta bomba sirve para meter sodio en el momento que se vaya a despolarizar la membrana celular y tenga que salir el potasio. Pero esta enzima, ATPasa, lo que hace es romper las uniones del ATP. Si se rompen las uniones, los enlaces del ATP, se liberan electrones. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? La energía. Luego, se va a dar que el sodio va a salir hacia afuera. El sodio entra en el momento que llega el estímulo nervioso. Yo quiero mover mi mano, inmediatamente el sodio va a entrar. Pero una vez que dejó de haber ese trabajo, el sodio tiene que salir. Por ello que tengo aquí esta bomba consumidora de energía, acopla el movimiento del sodio hacia afuera. Ahora bien, uy, qué rápido pasa. Esto ya lo sabemos de memoria. ¿Qué cosa? El agua. El agua puede moverse libremente hacia adentro, hacia afuera. Eso se llama osmosis. Cosmosis es el proceso mediante el cual el agua pasa a través de la membrana semipermeable desde el compartimiento menos concentrado al compartimiento más concentrado. Con la finalidad de igualar las concentraciones. Por ello que lo tienen aquí anotado así, el movimiento del agua entre el intra y el extracelular se debe a la osmolaridad. Osmolaridad. ¿Dónde está más salado en este momento? Dentro de la célula. Entonces el agua se va a meter dentro de la célula. Pero si el espacio extracelular es el que va a estar más concentrado, tiene mayor osmolaridad, entonces el agua va a salir del interior de la célula hacia afuera. Entonces es importante remarcarlo, por favor. Cuando una persona tiene diarrea. Una persona tiene diarrea. Hay todo un mecanismo complejo comandado por la adenilatociclasa. ¿Qué hace ante la presencia de ciertas toxinas bacterianas en la mucosa intestinal? Hace que el agua salga del espacio, del espacio intercelular, del espacio extravascular. Hace que el agua salga. Y entonces empieza la diarrea. Si continúa el problema de la diarrea, el agua de dentro de la célula empieza a salir. Es por ello que ante un cuadro clínico de edad, enfermedad diarreica aguda, lo que debemos hacer, los médicos, es de administrar SRO, suero de rehidratación oral. De estos sobres que vienen para un litro y vienen para cuarto de litro. Esto es importante que yo le indique a mi paciente. Señora, le van a fijarse bien o que le expliquen en la farmacia si es para un litro o es para cuarto de litro. Porque si el de un litro lo prepara en un cuarto de litro la señora Opa, quiero decir, ignorante, el agua que empieza a circular por el tubo digestivo va a ser más salado, más cosmolado. ¿Y entonces qué dice la célula? Qué salado está ahí afuera. Yo le voy a regalar mi agua. O sea, se va a deshidratar más. Ojalá me deje entender. Por eso es necesario que el suero de rehidratación oral sea isotónico. Tenga la misma osmolabilidad. Entonces, el niño toma. ¿Y qué pasa con la célula? La célula B, que es agua de la misma tonicidad que la de su interior. Entonces, no cede. El agua no sale ni entra. Eso es importante rescatar. Aquí tal vez debían ponerse una llamadita, edad, todo aquello. Muy bien. Ya hemos visto, es muy importante que sepamos cómo se calcula la osmolaridad o la osmolaridad. El doble del sodio. Usted va a pedir electrolitos al laboratorio. Se dicen 140, entonces aquí ya va a ser 280. Y aquí divide la glucemia, o de estos corchetitos, ¿qué quiere decir? Concentración. Que le salga 100. 100 dividido entre 18 más, boom, que le salga 40 sobre 2,8. Todo eso se suma a los 280. ¿Cuánto va a salir? 290, ¿no? Porque está normal. Pueden hacer sus calcitos. De esa manera podemos rápidamente, con estos datos, saber si mi paciente está con una osmolaridad plasmática más elevada o está disminuida. Resumen, la concentración de sodio, natremia, natremia, cuando está aumentada, me indica que hay una hipertonicidad de la sangre. Lo contrario, cuando hay poco sodio, el plasma tiene poca presión y también las células. Alguna vez ya les había indicado, esto de aquí arriba, que la osmolaridad depende muchísimo de la concentración de sodio. No, 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 es despreciable la influencia de estos otros dos en la osmolaridad. Por ello que aquí tengo a anotar, la osmolaridad no se ve afectada por la glucosa ni por la urea. Ah, pero cuando es diabético, sí, pero cuando tiene fallo renal, asoemia. Aso significa que hay muchos compuestos que tienen nitrógeno, todos los compuestos nitrogenados en hemia, en la sangre. La glucosa, la uria, ¿tiene influencia en la osmolaridad? No, mínima, despreciable. Por ello que sabiendo la concentración de sodio se multiplica por dos, ya tienes la osmolaridad. Pero en diabéticos, tiene gran influencia. En insuficientes de nada también. Por ello que, en una hiperglucemia de 500, por ejemplo, de 400 miligramos, la osmolaridad va a aumentar. Entonces, la del extracelular aumenta. Y entonces, ¿qué pasa? La glucosa atraviesa muy lentamente estas membranas en ausencia de insulina. Estamos hablando de un diabético. ¿Y qué va a pasar? El agua sale de las células al espacio extracelular y eso le va a provocar mayor diuresis. Mayor diuresis. Provocando un aumento en la diureza. Un aumento en la bulemia, por consiguiente, en la diureza. Esta es la explicación por qué el diabético orina cada rato. Poliuria. ¿Por qué? Porque la glucosa no está dentro de la célula porque no hay insulina. Y entonces, el agua de dentro de la célula advierte ese aumento de la concentración y sale de la célula. Esta es la explicación. Entonces, si orina más, tiene que tener mayor sed. Entonces, esta es la polidipsia. Bien. La concentración de sodio disminuye cuando se diluye el líquido extracelular. Entonces, por cada 100 miligramos de glucosa, aparentemente va a disminuir casi 2.000 equivalentes de sodio. O sea, el mensaje aquí es, cuidadito en los diabéticos. Si tú mides su sodio, parece que está disminuido. Pero eso es falso. Porque acabamos de ver en el párrafo anterior. Cuando aumenta la glucosa en sangre, el agua sale de dentro de la célula y aumenta la bulemia. Entonces, aumenta el continente. Y entonces, el sodio pareciera que está en menor concentración, pero no es así. Esto es lo que aquí tenemos. Y por, natremia, por desplazamiento. Por desplazamiento. No se debe hacer ningún tratamiento. Porque cuando se baje la concentración de glucosa, va a disminuir el agua y con ello la concentración del sodio va a volver a ser normal. ¿La glucosa entra con facilidad a las células? No. Necesita de sus transportadores. A diferencia de la urea. La urea atraviesa. La urea. Gracias.